Te amaré, aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Con razón Dios la castigo dejando la ciega Por el amor de Dios, ¿cómo puedes expresarte así de mi madrina? Ella siempre te ha querido como una hermana, mamá Ay, por favor, no sabes nada Ella me quitó lo que yo más quería Por su culpa soy infeliz No, mi madrina no tiene la culpa de que don Fausto no te quiera Ay, fíjate Mucho cuidado con decirle a tu madrina que te pegué Viendo, eh, viéndote bien Mirándote a los ojos, te pareces más a tu patrona A la pobre ceguita esa ¿Tú? ¿Tú me encerraste, estúpida? Eres estúpida Pero no buscó nada Esta es la cachetada que me quedaste de ver ¿Entonces con quién me junto, mamá? ¿Con el príncipe de Inglaterra? Siempre me dices que acepte mi realidad Y si me junto con un peón es porque soy la hija de una sirvienta Ay, no... Te siento agradecida Sí nos besamos, nos acariciamos y me entregué a él Oye, no... ¡¿Cómo, vida?! No negas la cruz de tu parroquia, saliste igualita ¿Por qué no puedo adivinar tus mañas como yo? Suéltame, mamá A mí no me vuelves a tratar así ¿Qué otra cosa podía esperar de la hija de una creada? No, chiquita Ya te he demostrado muchas veces que eres mejor en todo Bueno, a mí no me mandan anónimos Solo porque estás embarazada no te doy lo que te mereces Pero por tu bien, no vuelvas a ponerme una mano encima Porque te vas a arrepentir, Diana No entiendes, ¿verdad? ¡Shh! ¡Tú cállate! No contenta con quitarme a mi marido ¿Ahora qué haces con mi hijo? ¿Qué haces? Eso no lo voy a permitir ¡Ey! ¡Vale, él! ¡Tú suéltame! ¿Cómo pudiste? Por favor, por favor, por favor, por favor ¿No lo hiciste entonces? ¿Vas a ir por la madre? ¿Eh? ¿Tú lo quisiste así? ¡Tú lo quisiste así! ¡Tú lo quisiste así! ¡Tú lo quisiste así!